No, y en un momento estaban pasando letra y Marcos Unido casi le tiene una cachetada a Yenco porque Yenco estaba hablando otra cosa en vez de pasar la letra. Bueno, pero escúchame, estos chicos, Yenco parece que ha sido bien famoso, ha tenido su jale, ha estado con... Bueno, se ve con santa. Hay chicos en reality que tienen su... ¡Y no sé cuá! Oye, tenemos un tuit de Luz y Día, dice, gracias por tanta alegría, los adoro. ¡Ay! Oye, manden los tuitos, escúchame, yo tengo una queja, solamente nos están mandando tuitos buenos. ¿Qué pasa? ¡Destruyanos! Destruyanos un poquito. Es que les estamos gustando. En el Twitter acabo de leer, para estar con uno de esos galanes a caguelteros, mejor con un misio fiel. Así, ¿viste? Por hablando de Renzo y Omar, mis patas. Bueno, hablando de chicos reality que es... Acá, bueno, Mario Hart tenía todo el tiempo, ¿no? Cuando estaba en este canal. Mario Hart ha trabajado cuatro años y medio acá en Combaste. Yo no sé cuá, yo no sé cuá, que las chicas se le... De verdad, de verdad, mira, yo le preguntaba a muchas mujeres qué le ven a Mario Hart, porque de verdad que... ¿No te gusta a ti? Pero maneja bien, pues. Me cae bien, me cae bien, pero no es mi tipo. Bueno, veamos entonces a ver qué es este je no sé cuá que tiene Mario Hart. Las enloquece... Las enloquece a las mujeres. Muchos chicos están teniendo el poder totalmente en exceso y de forma rápida. Entonces, cuando viene el poder de golpe, los chicos como que se nublan, no toman mucho la razón, sino la emoción, ¿no? Y van tomando decisiones de forma impulsiva. Y justamente es ahí donde cometen sus mayores errores en su vida, ¿no? No sabemos si las primeras portadas lo persiguen, como que no lo sueltan. Pero Mario Hart vuelve a generar noticia, esta vez por una supuesta infidelidad. Mario Hart engañó a Leslie Shaw como linda castañeda. Mario Hart confirmó que le fue infiel a Leslie Shaw como linda castañeda. Dicen que lo bueno viene en frasco pequeño. He sacado de muchos varones, nos preguntamos, ¿qué tienen los chatos? ¿Cuál es su sexapil de estos muchachitos? Fuimos en busca de la reconocida psicóloga Lisbeth Cueva para que nos responda esas preguntas. Comenzando, ¿por cuál es el punto fuerte de los chatos? Doctora, ¿qué es lo que tienen los chatos? Porque ellos tienen un carisma bastante especial. Ellos se sienten de alguna u otra manera físicamente pequeños. Pero justamente ese complejo, entre comillas, hace que ellos desarrollen grandes habilidades sociales y personales también. ¿Son pequeños en todo sentido los chatos? No necesariamente, ¿ah? Ok. Sí, no necesariamente. Ah, el chato que... Por supuesto, por supuesto. Y de repente, por ejemplo, el chatojar es así. De repente, y mira todo lo que ocasiona, ¿no? Con todas las chicas del medio. Y por eso las chicas tienen, dice, un sabe, no saben qué. Y tiene ahí su escondido, su gran fortaleza. No sabemos si tiene la labia precisa, la galantería perfecta, pero algún secreto debe tener Mario que lo haga muy irresistible para muchas mujeres. Vas a acompañar, a probarlo, te vas a recibir algo piloto. Pero suave nomás, ¿no? Tienes que leerlo. Aparentemente, Mario Har es un chico que su simple rostro refleja un rostro angelical, un rostro de un niño que busca ser protegido. Un niño que, uy, hice la travesura, pero perdóname, pues, ¿no? Fue con buena intención, no fue con mala intención. Aparentemente es un chico que te puede decir que está dispuesto a hacer todo lo que tú le propongas o también te lleva o te puede llevar a convencer a hacer cosas que él te proponga, ¿no? Y esto es mucho de interés a las chicas que de repente van por primera vez experimentando cosas nuevas en la relación de pareja, ¿no? No es ninguna novedad que las mujeres más deseadas de nuestro país no se han resistido a sus encantos. No, nada, nada de relación. Vinimos con amigos contentos y felices acá, pasándola súper bien. ¿Estás saliendo con Andrea Ferreiros? No, es una mía, nada más, la verdad. Es una mía que el fin de semana se queda en Lima, le dijo, vamos, vamos, te acompaño ya, chévere. ¿Y por qué no dices que no solo te diste un beso con Mario Hart y que no solamente lo viste una vez, sino te fuiste a su departamento más de una vez? Claudia, lo tienes frente a frente a tu churro. Sí, hoy está más churro, ¿no? ¿Cuántas mujeres han pasado por su vida? La pregunta es, ¿y por qué no se establece con una? Porque ninguna lo llena, llena ese vacío que él tiene como hombre, como ser humano. Quizás conocer tantas pistas como corredor de autos sea su sexapil. Ay, caramba, ya. Vamos a ver si es tan valiente como... Una mujer que a la vez ve a su pareja como el niño y a la vez quiere verlo haciendo grandes logros. Una forma de mostrarlo es que él tenga este tipo de logros en la parte de los automóviles, el control de un auto, concursos, carreras ganadas, reconocimiento y toda esa fortaleza y ese empoderamiento que él puede mostrar. ¿Se subiría al auto de Mario, doctora, de repente para que pueda enseñarle a manejar él? No lo sabe todo y de repente le podría enseñar algunas clases más psicoterapéuticas para que él pueda manejar el auto de su vida, de repente de una mejor manera, ¿no? El auto de su vida. O sea, de repente nunca ha manejado el auto de su vida, de repente con usted puede manejar el auto de su vida. De forma correcta y en el carril correcto también, ¿no? Porque se puede salir a veces de los carriles. Otro de los puntos a favor que tendría Hart es ser reconocido como cantante en México. ¿Listos para grabar con Erika? Sí, Mario te esperamos, no sabes. Íbamos a ir a Perú, luego tú ibas a venir a México. Sí, han habido varios meses ahí de coordinaciones, pero finalmente estamos acá. Sí. Contento de conocerlos, de poder estar acá con ustedes. Primera vez que voy a hacer una entrevista fuera de mi país, así que estoy un poco... ¿Vas a debutar conmigo? En serio, sí. Chócalos. ¡Eh! Así que nada, para todos ustedes que estamos. Puso otra faceta como empresario. Dinero, fama, poder, chicas, autos, tragos, vida bohemia, tienes toda la mano, toda la mano, entonces ahí es como que empiezan a llevar una vida bastante desordenada. Y lo más triste es que a veces son pocos los que buscan la ayuda para salir de esto. De que Mario Hart conquista, conquista. Definitivamente tiene varios puntos a favor. Si me has visto por la noche, yo no fui, yo no fui, si te dicen que con ella yo salí, yo no fui, yo que bailaba hasta abajo sin subir mucho. ¿Te gusta el narizón, Metiche? ¿Estás loco nomás, no? ¡Ay, sí, está guapo! Se le ve, Rosana, se le ve sexy a Mario Hart. Se le ve sexy. ¿Capeaste de opinión, Metiche? No, lo que pasa es que, como digo, no es mi tipo, pero lo ves ahí bailando. Y hay un detalle en Mario Hart, que no hay contra franco y sincero. Sí. No tiene pose, no sé, ya pues sí, te engañé, te engañé, pues qué voy a hacer. Eso será lo que le gusta tanto a las mujeres, porque tiene jales. No es el metrosexual tampoco, porque hay otros que están delicaditos, pero él no es así. Y también sabes qué es lo que le jala a la mujer a mi mujer. ¿Qué te pasa a ti con los metrosexuales? No, pues, te refiero que también eso le gusta mucho a la mujer. Pégale, pégale, cuy. ¿Y qué te gusta a ti de Mario Hart? A mí me gusta de Mario Hart, que es chivolo y todo, pero... No, chivolo tampoco, ¿ah? Pero tiene 24, 26. 28, 28. Pero igual, otros a los 28 años están viviendo con mamá, pero él no. Es emprendedor, tiene negocios. Por Dios, puca, basta. Maneja muy bien, o sea... Es decir, puca quiere ser la nueva pareja de Mario Hart, ya, en resumen. Bueno, yo... A mí me encanta, dijo la puca. A mí me encanta el chato. Háblale a Mario, aprovecha, que creo que estás... Milo, él es Milo, mi loro. Un beso, mi amor. Rosana, tú, que le chata. Él es chata. Yo, doctora. Vamos a llamar a la doctora Niura. Ese es bullying. Ya llegó la doctora... Metiche, tú cuéntame, está aquí llegada la doctora Niura. Cuéntame, Metiche, ¿tú crees cuál... ¿Cuál es el sex appeal de Mario Hart? Porque está con todas las chicas más guapas de Lima. Ese appeal de él es como que él es así, franco. ¿Eso tú crees? No es de palabreos, ni de refranes, ni de poesías. Bueno, día con todas. ¿Llegó la doctora? Llegó, me muero. ¿Qué tal, chicos? Un ratito, doctora. ¿Qué tal? Me sale el rubio. ¿Qué opinas? Yo me voy a acoger para atenderlo acá. Además, ese es su tamaño, doctora. Yo creo que le podría gustar a usted. Sí, chico, Mario Hart, yo te digo, yo te voy a decir por qué, Metiche, las mujeres se le regalan. ¿Por qué? Porque te voy a decir por qué tiene a todas a sus pies. ¿Por qué? Aquí también en casa te voy a decir. Mario Hart está más bueno que el pavo. ¡Ay, doctora! ¿Te gustaba a alguien a la doctora de Lula? Vení que te atiendo gratis. Doctora, la primera consulta del día. ¿Por qué Mario Hart le sacó la vuelta a su novia, Lesslie Show, como Linda Castañeda? Yo te digo una cosa, a mí me parece mal realmente, porque el niño se portaba bien, estaba bien educadito y todo, pero se le presentó a un lomazo como Linda Castañeda. Y no se puede contener, es como todos los hombres que nos rodean acá. Mario Hart, me encanta, sos re sexy, pero ¿sabés una cosa? ¡Sos re mujeriego! Doctora, es como mirarla a usted que está tan rica. ¿Vos empezás ya a alterarme? ¿Vos querés que me altere, que salga de mis casillas? A ver, alterese. ¿Vos querés que salga de mis casillas? Porque me tenés re podrida con los comentarios. Me tenés harta, harta. Me tenés harta. Yo no sé por qué este señor sigue aquí. Otra vez, otra vez. Yo no sé. Vos quédate calladita, mi amor. Quieren ver la histérica, doctora. Quieren ver la histérica. Vos quédate calladita. Bueno, ¿cuál es el perfil psicológico de Mario Hart, doctora, por favor? El perfil psicológico de Mario Hart es el siguiente. Mario, te lo voy a decir a vos que estoy segura que me estás jodiendo. Mario, Mario, vos sos un chico que quiere conocer muchas mujeres. Vos sos un hombre que quiere probar de todo. Vos sos un hombre que aún no probaste una pelirroja. Te lo digo a Mario Hart, te lo digo cuando quieran. Te doy una cita. No te cobro nada porque tenés que arreglar tu vida, ¿viste? Tomar las riendas de tu vida. Vos tenés las manos un poco grandes el día de hoy. Este también tiene un serio problema. Nos vamos a ir a un corte comercial, me dice acá la señora de la menopausia. Quería escuchar más de Mario Hart, doctora, que nos ponemos calientes. Doctora, no se moleste, pero la voy a cortar de nuevo. Nos vamos a un corte, ya regresamos.